Es un pozo, lamentablemente una rotura en uno de los caños principales de la cloaca de la ciudad. En estos momentos se está terminando lo que es la depresión de Napa, o sea, bajar el nivel del agua que está en todo el suelo que hay en todos los lugares a un nivel donde podamos trabajar con las máquinas. Esto ya está casi a nivel, así que a la brevedad ya estarán las máquinas, una excavadora de gran porte y camiones, para empezar ya a hacer la rampa, movimiento del suelo, para poder llegar hasta abajo. Y bueno, una vez que ya lleguemos abajo, se empieza a tapar el caño ese para inhabilitarlo, se va a quedar fuera de servicio y los líquidos cloacales, una vez que esté terminado, van a escurrir directamente por el otro caño que está existente, que se hizo nuevo hace unos años, aproximadamente 2014. Nosotros vamos monitoreando, no hemos notado grandes aumentos, pero digamos, sí lo normal, en cuanto, como cualquiera, abre un pozo, se puede, por alguna eventualidad, ir andando un poco, pero está dentro de los márgenes y bueno, nosotros hasta que el agua no esté abajo no podemos meter ninguna máquina porque es directamente ponerla y sacarla. Es un tema de técnica constructiva, eso lleva tiempo y a veces es impredecible, porque bueno, el suelo además es un material que no es parejo, no es constante y además consideremos que esa zona es una zona de relleno, porque ahí justamente fue donde en su momento se hizo la reparación, se abrió, se rellenó con suelo que se consiguió de otro lugar y bueno, al ser un suelo distinto, no es, como ya te decía, no es muy homogéneo, no es parejo, entonces eso provoca que se demore un poco más el trabajo de presión de Napa. Las bombas siguen funcionando, las vamos monitoreando, o sea, chequeando a qué nivel están trabajando y esto ya estamos muy cercanos, ya estamos llegando aproximadamente a 8 metros 50 del nivel del asfalto, que fue la última medición que hicimos y ya casi estamos llegando al nivel donde se empieza a trabajar. Las máquinas las tenemos alistadas y que en cuanto ya estemos, entrar a la máquina a trabajar, como ya te decía, con los camiones para empezar a retirar lo que es asfalto y armar una rampa de trabajo para ir más hacia abajo, porque ahí hay que, como es tan profundo, hay que armar una rampa con una pendiente para poder bajar la máquina y los camiones que, bueno, puedan entrar y salir. Ya te digo, empezamos con los próximos días, fin de esta semana, principio de la semana que viene, con la máquina a excavar y bueno, después una vez que esté hecho el trabajo de obturado, hay que empezar el trabajo inverso, esto es traer suelo, rellenar y compactar para que quede ya terminado y habilitado el tránsito. Gracias. 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 Gracias.